Estamos pasando a los venezolanos, nosotros le manifestamos y leímos algunos detalles sobre lo que está pasando en Venezuela y lo que puede seguir ocurriendo. Él nos atendió de muy buena manera, nosotros agradecemos de verdad al inicio habernos recibido y se comprometió en hacer llegar mañana mismo al Vaticano, al Papa, las preocupaciones del secretario de Estado de lo que está pasando. Por eso nosotros le pedimos a todos que mañana también podamos hacer una cadena de operación a nivel mundial por la paz de Venezuela. Como sabemos, en este momento hay mucha tensión por lo que pueda ocurrir mañana. Se convocó el día de mañana una marcha nacional donde el dirigente opositor Leopoldo López iba a ponerse frente a la justicia por las administraciones que ha recibido y la respuesta del gobierno frente a esto es convocar a los colectivos armados a que salgan a la calle a remeter contra la oposición. Así que yo creo que mañana es un día muy importante para que los que estamos afuera de nuestro país podamos pedir y orar por la paz de Venezuela. Nosotros, esto no va a ser la única acción ni la única gestión frente a la Iglesia Católica como institución universal, sino que vamos a, todos los días, tanto aquí en Costa Rica como en distintos lugares del mundo, vamos a seguir instando a la Iglesia Católica que haga parte de esto. También le manifestamos la intención de crear una comisión internacional de derechos humanos que pueda, uno, recibir oportunamente todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en Venezuela. Dos, esta comisión pida y exhorte al Estado venezolano a que cese los ataques, las repeticiones y las torturas en Venezuela, que pida el desarrollo inmediato de los colectivos armados venezolanos y que esta comisión pueda llevar ante la justicia internacional a los responsables de los últimos hechos en Venezuela. Nosotros estamos seguros de que la Iglesia Católica va a hacer su función de velar por la paz y el diálogo a nivel mundial, pero sobre todo va a velar para que se haga justicia en Venezuela. Gracias.